Muy buenos días chicas y chicas, bienvenidos un jueves más a este el canal donde la chatunga vende su alma al diablo pero siempre quiero pensar por una buena causa y esta vez estoy totalmente segura de que lo que os traigo hoy os va a encantar y es que hoy os traigo algo super especial, 100% recomendado ya desde el minuto cero y por el que pongo la mano en el fuego a muerte y con los ojos cerrados porque me ha encantado. Y no podría ser otra cosa que una página de ropa especializada en grandes eventos, desde tu boda misma hasta una fiesta elegante de fin de curso o para ir a uno de estos eventos youtubers a los que no me invitan jamás, pero bueno, un rango bastante amplio de temáticas diferentes hay para elegir. Por lo tanto en este vídeo lo que vais a encontrar es un Get Ready With Me con varios vestidos que me han dejado elegir de esta página que por cierto se llama JJ's House, que es esta de aquí, ¿vale? He querido hacer varios Get Ready With Me enseñándoos los diferentes vestidos que me han dejado elegir de esta página pues también con un maquillaje de juego y peinado también característico y personificado para cada uno de los vestidos y antes de dar paso a ellos, que os prometo que estoy super orgullosa y me ha encantado porque los vestidos son super originales dejadme que os cuente cuatro cosas de esta página que son muy a tener en cuenta, ¿vale? Una de las primeras razones por las que recomiendo esta página 100% es porque tiene el detalle de que podéis hacer los vestidos a medida, ¿vale? y eso es una gozada porque ya que te vas a gastar una media de 100€ que es lo que cuestan más o menos los vestidos que ya os digo de antemano que os olvidéis de telillas chinas, ¿vale? O sea, hay tela. Hay tela porque los vestidos pesan y el peso siempre da seguridad. Por lo tanto, ya que te gastas 100€ en un vestido, o sea, qué menos que hacerlo totalmente ajustable a tu figura y esto que a mi parecer es una novedad, me parece un puntazo y un acierto seguro. Además, aparte de poder personalizar tu vestido con tus propias medidas, también puedes escoger el color que esto está genial porque muchas veces te gusta un vestido pero solo lo tienen en X color. Aquí no, o sea, tienen un rango de colores infinito, desde los colores más claritos y pastel hasta los colores más intensos y oscuros con lo cual es que de verdad, personalizas el vestido 100% y es una gozada. Estos vestidos tardan una media de 15 días tanto en hacerlos como en enviarlos, con lo cual, tenerlo en cuenta a la hora de haceros vuestros cálculos mentales de cuando queréis usar el vestido. Y bueno, como siempre ocurre en estos casos, la marca me ha dado un código de descuento para todas vosotros para vuestra primera compra, que el código es CARMEN10, que os hacen un 10% de descuento. Que bueno, a lo mejor pensaréis que no es mucho, pero oye, todo lo que sea, rebajaros un poco, nunca está de más. Por lo tanto, y después de haberos dado toda esta chapa monumental acerca de esta página, vamos a pasar al condomín del vídeo, así que ya sabéis, si queréis ver qué opciones y qué vestidos me he cogido que de verdad que son súper originales, pues no vais gustos por la mente del sopa así así, en baracamarra esa cosa y seguir viendo el vídeo. Bueno, como siempre me voy a poner esta crema hidratante que nunca os recomiendo y que usaré por siempre parece y como veis, pues me lo pongo en la cara amasando pan, como muchas me decís, hasta que se quede totalmente hidratada. A continuación voy a pasar a los ojos y voy a utilizar este corrector para crear una base totalmente lisa, uniforme, para que así pigmente mejor los colores que voy a poner encima y se adhieran mejor. Voy a usar esta paleta de Too Faced, no porque me emocione en exceso, sino porque era la única paleta que iba a tener el tono azul que usaré después, pero bueno, en un principio voy a coger este tono de transición para matificar el párpado y para crear un poco de degradado entre mi tono de piel y la sombra. A continuación voy a coger esta sombra azul con un pincel previamente mojado porque si no ya os digo que no pigmenta para nada y me la voy a poner en la almendra del ojo. Después con esta paleta de W7 voy a coger el tono más violeta para utilizarlo de transición y difuminar el corte de la anterior sombra azul de la paleta de Too Faced. Para oscurecer el look voy a coger esta sombra negra de la paleta que curiosamente sí que pigmenta y me la voy a poner solo en el extremo exterior del ojo. Después con esta sombra champanada me la voy a poner en el lagrimal de una forma terrible porque sabéis que es lo que más me cuesta hacer del maquillaje. Pero bueno, todo se supera y ahora con este lápiz azul de Kiko que la verdad es que pigmenta súper poco pero es el único tono azul que tenía en mi colección pues me voy a delinear el ojo y luego con el resto del pincel que utilicé con la sombra azul difumino. Con este delineador de NYX que me gusta mucho aunque no es del todo, todo, todo waterproof me voy a hacer pues un delineado bastante picudo y me aseguro de que el negro se mete entre mis pestañas. Y me pongo un poco en la línea inferior para después difuminar y que me quede aún más oscura esa zona. A continuación con este tónico de Mercadona voy a limpiarme lo que viene a ser todo lo que se me ha podido caer y pues delimitar un poco más la sombra de abajo. Con esta base de maquillaje que ya me habéis visto utilizarla voy a ponérmela en las zonas problemáticas de mi cara que bueno, ya veis que son los pómulos, la frente y el bigote y me la voy a extender a toquecitos muy levemente. Después voy a poner esta base de maquillaje que para mí es bastante ligera y así que sí me lo pongo en todo el rostro para unificar el tono de piel y para darle el acabado que yo quiero que es este efecto mate pero satinado que favorece muchísimo. Después con estos polvos de Kiko que están descatalogados pero ya sabéis que yo soy súper pesada porque me gustan mucho pues me los voy a poner presionando poco a poco en todas las zonas donde previamente he puesto la Dermablend para que se me fije esa zona y no lo mueva ni cristo. Después con el contorno este de Harpo que ya sabéis que tiene un tono grisáceo y no me hace mucha gracia pues voy a profundizar un poco en lo que vienen a ser los pómulos para después broncearlos con estos polvos de Bourjois que me gustan un poco más porque son más un palomposos pero ya os digo que todo esto es un apaño que me hago. Para las cejas voy a usar estos dos tonos de Benefit. El primero, el más clarito lo voy a usar a modo de trazos fingiendo que tengo pelitos para crear como una especie de base. Y después con el tono más oscuro lo voy a repasar por encima para crear un poco más de dimensión y un poco más de pelaje a lo que viene a ser mi ceja falsa. Después con este gel de Essence me las voy a peinar y me las voy a fijar, ¿vale? Lo que hago es que me las peino así un poquito hacia arriba para que parezca que estén despelucas para favoreceros el look de ceja despeinada. Con esta máscara de pestañas de L'Oreal que la verdad que me gusta mucho aunque la verdad es que en este look no se aprecia mucho pues me maquillo las pestañas básicamente. Paso a fijar el maquillaje con esta bruma de Catrice que me gusta mucho así que me la aplico por todo el rostro. Y mientras todavía está un poquito húmedo me voy a aplicar este iluminador en los pómulos para que su efecto sea muchísimo más exagerado porque ya os digo que si no hago lo de la bruma este iluminador o cualquiera se me dé poquísimo así que nada nariz, arco de cupido y listo. Como coloreto voy a usar este de Milani que me gusta un montón porque también tiene partículas brillantosas entonces se empasta muy bien con el iluminador. Como perfilador uso este de Catrice pero tampoco me vuelve loca porque no es muy cremoso la verdad entonces es un poco difícil de utilizar pero bueno es el que tenía ahora mismo así que es el que uso. Y como la vía uso este que es un nuevo descubrimiento que realmente es un pintalabios que siempre usaba mi hermana Serena pero como no la respeto como maquilladora yo nunca lo utilizaba hasta este momento. Y bueno como el color es muy fuerte voy a usar este tono de la colección de Por... para Porpita madre mía espero que se diga así para aclarar un poco el tono y que así pues quede mejor con este look de ojos tan potente así que nada pues aquí os dejo con mis poses maravillosas mmm venga esa caidita de ojos maravillosa. El peinado es muy fácil vale lo primero que voy a hacer va a ser recogerme la mitad del pelo en una pinza y básicamente pues me voy a rizar todo el pelo con unas tenacillas para darle textura a lo mejor esto os parece una chorrada porque luego lo que vamos a hacer es un moño pero de verdad si yo no hago esto luego el moño me queda raquítico me salen pelos pinchudos por todas partes y no entiendo por qué ocurre así que fijo que voy a utilizar los rizos que estoy haciendo para engañar al moño y así que me salga bien una chorrada máxima pero ya os lo digo y bueno como sabéis amo el elbiver rojo así que me pongo un par de pumps en las manos me froto bien y me lo reparto primero por toda la zona de las puntas para ir después poco a poco subiendo hasta arriba para que todos esos baby hair pues no salgan disparados y tenerlos bajo control y ahora pues básicamente lo que voy a hacer va a ser un moño bajo soltándome pues lo que viene a ser la parte frontal del flequillo tanto de la parte derecha como de la izquierda me peino así un poquito majamente y ya veis un turulillo ahí más fácil que nada como complementos voy a usar estos anillos que siento deciros que no os puedo dar la referencia porque lo compré en un mercadillo ahí de Cantabria este verano me salieron muy baratos 5 euros cada uno así que nada unas estrellitas por aquí un doble anillo por allá y maravilloso estos collares también son del mercadillo pero mira hoy en día hay de estos por todas partes estos pendientes son de Ronwee pero de todas maneras os voy a dejar el link abajo en la descripción y pues nada otra vez una pose totalmente gratuita para que veáis como quedan los pendientes y como cambia la mirada los pendientes en este look y nada vamos a dar paso ya al super vestido que de verdad es que me encanta porque es serio pero es muy 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 elegante el rollo de tener una manga así y otra no de verdad que me ha encantado aunque debo decir que es una rayada cuando te quieres no sé como rascar la nariz o algo es un poco extraño pero me parece precioso y bueno ahora para el siguiente maquillaje voy a pasar esto a super cámara rápida porque es exactamente los mismos productos para la cara así que no nos vamos a enrollar más y vamos a darle al fast forward bueno no no frena el carro que volvemos al maquillaje así que venga volvamos a coger otra vez la paleta de W7 para utilizar estos dos colores de transición que los voy a poner en la cuenca para pues no dejarla tan desnuda así que vamos a ello vuelvo a utilizar el epic liner de NYX porque me voy a hacer un delineado pues muy potente muy fisno y muy maravilloso como él solo así que vamos allá y ahora para la magia de este maquillaje voy a utilizar esta ruletilla de diamantes de buying coins que compré hace trienios y eones y milenios vale y lo que voy a hacer es usar un pegamento de pestañas en este caso es el dúo que se me ha olvidado enseñaroslo y voy a ir poniendo piedrecitas en los colores de mi vestido vale que son tonos rosas rojos azules azules oscuros azules claritos vale así que nada pues poco a poco voy poniendo como os digo el pegamentito y voy siguiendo un poco la forma del ojo y del delineado hasta que mi mente diga pasta y deje ya de poner tanto brillantito pero bueno de momento pues aquí continúo y continúo y continúo hasta que creo que ya este es el último la verdad que le da un rollo que me encanta y como todavía no sabéis como es el vestido veis esto a lo mejor sin ningún sentido pero ya veréis ya veréis es que mola mucho bueno me voy a poner otra vez máscara de pestañas maravilloso venga Carmen alijera este plano que a nadie le interesa como miras al cielo y como se ven tus fosas nasales así que venga riki 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 mascarita maravilloso bueno para no dejar la línea de agua totalmente desnuda voy a usar otra vez el lápiz este azul maravilloso y horrible de Kiko que te inventa cero pero bueno para no dejarlo desnudo voy a fijar de nuevo el maquillaje con el spray de Catrice como veis me pongo las gafas al puestilo de Olga para no manchar el maquillaje de ojos y bueno lo mismo con la bruma todavía húmeda en mi tez pues me voy a poner el iluminador para que resalte mucho más voy a poner esta vez este colorete de Milani en un tono más rosado vale porque pega más que el naranja y como veis es lo mismo al tener estas partículas pues se integra muy bien con el iluminador y queda muy guay para los labios voy a usar el mismo lápiz joder me encanta utilizar cosas que no recomiendo o sea fatal bueno pues si vuelvo a utilizar este lápiz un poquito seco y a continuación voy a usar este viejo amor de NYX que me encanta que es un color súper bonito que ojalá lo hicieran en un tono súper mate pero no lo encuentro pero tenéis que tener cuidado porque este labial pinta los piños vale o sea tenéis que hacer ensayos en casa de sonrisas falsas para que os manche los piños en casa y no fuera avisaros que dais y bueno pues para el pelo esta vez es muy fácil o sea más fácil todavía voy a hacerme una partición en la mitad y me voy a alisar lo que viene a ser la zona frontal simplemente vale para que me quede pues mucho más limpio en el moño que me voy a hacer ahora así que nada alisamos con una pasadita vale y ahora lo que voy a hacer es con este cepillo que yo lo llamo el cepillo de los padres porque no sé mi padre es el único cepillo que tenía en casa entonces de ahí su nombre pues me voy a peinar la parte de detrás y voy a dejar los mechones totalmente ahí como súper mega tirantes ayudándome un poco de esta laca de 3M entonces nada como veis peino un poco con mis dedos lo pongo súper tirante y me hago un moño bajo como el otro estos pendientes son de cuando me hice los agujeros en la farmacia o sea que son pero interesantes vale son de recién nacido y bueno me vuelvo a poner los mismos anillos y me quito el collar me quito los collares del maquillaje anterior vale ahora poso aquí con la manita en plan pandora se espera que veáis el maquillaje una caída de ojos que nunca está de más y Dios decidme como es este vestido o sea es que es una locura es precioso tiene muchísima tela es largo hasta los pies es precioso 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 sí que es verdad que es un vestido con muchísimo escote y cuanto menos pecho tengas creo que queda mucho más elegante y mejor pero de verdad es que estoy encantadísima por favor alguien me invita a su boda quiero ponerme este vestido de princes bueno aquí aparezco de nuevo para deciros que esta página me había mandado tres vestidos pero yo no sé qué me pasó en mi mente o en mis dedos rechonchos que a la hora de teclear mis medidas justo en un vestido pues puse los números mal y entonces me lo hicieron con una talla que pues sinceramente no me cabe gracias a Dios era el vestido más rancio de los tres entonces no me molestó demasiado que no me cupiese vale pero bueno os lo voy a enseñar por si acaso es este vestido de aquí que también os voy a dejar una foto vale para que lo veáis mejor que como veis es muy sencillo pero joder esta cremallerita como que no me subís se me queda en la rabadilla entonces es una porca putana pero bueno también os lo voy a dejar abajo en la descripción por si queréis echarle mejor un vistazo pero vamos creo que viendo lo que ya habéis visto este vestido no le vais a hacer ningún caso porque los otros dos son bocatti de cardinale así que nada bueno en realidad ya se ha acabado el vídeo no hay por qué enrollarme más que muchísimas gracias por verme de verdad vuelvo a recalcar que recomiendo muchísimo la página de JJ's House os lo dejo toda la información abajo como siempre más que nada porque si no sabéis que matan las personas cuando no dejas los links que te mandan en los emails matan no digo más pero bueno que muchísimas gracias por verme un jueves más espero que os haya gustado y os haya abierto un nuevo mundo de posibilidades en cuanto a vestidos glamorosos y de fiesta se refiere así que nada un besazo gigantesco y chacha pescado y hasta luego luego Manelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!